... Hice un recorrido por todo lo que es la plaza directamente. Se dice también que le trajeron aquí mismo de la localidad Mariachi, le tocaba una serenata de la parte de lo que es el balcón de la suite donde se hospedó. La manejamos como Suite Marily Monroe, en honor directamente a que ella se hospedó en esta habitación, la cual conserva el mismo estilo rústico colonial que se manejaba en aquellos años, en los años 60. En la hacienda El Chorrillo estuvo ella, coincidentemente con John F. Kennedy, Figueras Kennedy, ¿no? Él es el único que se registra. Tenemos por ahí un libro en la casa de una amiga, que nos ha facilitat, pero no le hemos podido sacar copia. Donde está la firma de John Figueras Kennedy, nada más dice John Figueras Kennedy y acompañante. Génicos de John II Derecho a los Estados Unidos Gracias por ver el video